En la unidad de Viñedo, nos encontramos aquí con las lideresas, con los líderes de calle, con nuestras hermanas y hermanos del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestros jefes de UBCH, nuestro hermano Alberto Gago. Hemos venido a entregar la proteína que ha enviado el presidente Nicolás Maduro a nuestro pueblo. Esto ha sido una bendición que ha enviado el presidente y que ha enviado nuestro hermano Alberto Gago. Pese a las dificultades que vivimos, por el actual parlamento que solicitó agresiones y sanciones y un bloqueo criminal para que nuestro pueblo no tuviera un poder adquisitivo para obtener sus alimentos. Aquí está el gobierno de Nicolás Maduro Moro, el gran protector social del pueblo, dándole la cara con todos nuestros dirigentes y atendiendo en momentos de dificultad.